La casa es de 230.000, tiene piscina, tiene 2.000 pies cuadrados. Este es el cuarto principal, este es el baño del cuarto principal, con su clóset, jacuzzi, bañera. Esta es la sala comedor. Esta es la cocina, en Londres. Esta es la cocina. Esta casa también es Pompey. O sea que si ponemos un primer comprador, el gobierno trata de vendérsela a usted. No importa que el otro fuera escamada, aquí el precio no importa. Muy bonita la piscina. Eso tiene un chorro. Un chorrito. Es una fuente. Si lo que paga la tiene apagada, pero eso tiene fuente. Y tiene entradas para la piscina. Tiene entrada para la piscina. Mira esta cocina abierta. Mira esta área. Mira estos muebles para los vinos. Esa tiene bañera. Tiene bañera. Tiene bañera. Tiene bañera. Tiene piso de madera. Tiene piso de madera. El baño para la piscina. Mira el cabello tan completo. Mira. Mira la piscina. Tiene una. Tiene una. Tiene una. Esta tiene también calentador de agua. Si. Esta tiene también un sistema de calentamiento de agua. Esta tiene también un sistema de calentamiento de agua. Mira. Mira. Para cerrar. Para cerrar. Para cerrar si tú quieres. Ah para cerrar. Ah cerrar si. Para cerrar si. Para comer o para lo que tú quieras. Pues se fría. Por los ventiladores. Queda separado. Tiene gran. Hay grande. Tiene estos pisos. ¿Qué es el cerrado? Eso es una fuente. Eso tira agua. Eso tira agua. Eso es una fuente que está apagada. Pero eso tira. Eso por todos los chorritos tira un. Y se ve una caída de agua lo más bonito ahí. Mira la cosa para el perro. Mira. Para el perro. Mira. Este es para que el perro entre y salga sin. Para el perro entre y salga sin necesidad de puerta. Ah vea. Esta está completamente cerrada. Mira. Tiene cierre. Toda cerrada. Toda cerrada. Toda cerrada. Tiene calentador de agua. Esto está muy bien. Esto me encanta. Esto me va a hacer. Esto me encanta. Calentador de agua. Y el de. Ah mira. Esto para que será. Esto es. Alguna cosa de. Para colgar ropa. Ah para colgar. Ah para colgar. Ah para colgar. Ah para colgar. Para colgar la ropa. El vestido baño. Miren. Miren. Para cerrar también esto aquí. Miren. Sí. Miren. Ahí está el baño. La piscina. Esta está muy linda. Está preciosa. Esta me gustó. Esta me gustó. Toda mi laburazo. La negra. Esta me gustó. Sí. Pero esta me gustó. Ahora llevamos al cuarto principal. Esta casa tiene cuatro cuartos. Dos baños. Tiene piscina. Tiene. Clóser. Este es el otro cuarto. Este es la parte alta de la cocina. Esta es la cocina comedor. Acá se están pidiendo. 220. 220, aquí está la London y este es el garaje, con la puerta y el aire acondicionado, el reto domesticos, el garaje. y tiene puertas para salir allá que es una puerta que usted sale y nadie lo ve porque esta puerta es independiente esta puerta es independiente donde usted sale no lo ve la persona porque sale dentro de la fin de la mire usted sale aquí independiente entonces la gente no lo ve porque usted sale aquí a su a mí le tiene aire acondicionado como para un hotel mire y nuevo es un aire acondicionado nuevecito mire tiene aire acondicionado este año es gigantesco no le gusta más de esta y la del canal amparo no no es que esta tiene esta tiene la bañera la que mire mire la la bañera no es el canal me voy a no pero agua dulce es un agua dulce es un agua salada no es el trome nunca había una cara por el trome claro que si tuve todo el troméstico es bueno pues pero no sé pero la clase más importante que el tromesto no es que esta casa tiene hoy tiene otro escritorio mi escritorio les obra mire a los vinos que colección de vinos no es el que meterlo ahí al cuarto de guancho porque ese es para este está parado para los discos o para los vinos esto es un poco de vino si yo yo tengo vino en los si mire para los vinos mira para la colección de vino aquí yo tengo vino en los corres y mire alta vea esta si esta si alta hasta el fondo